El domingo 22 de abril pasado, Sebastián Cerda fue detenido a las 6 de la tarde por carabineros al ser sorprendido manejando borracho un auto deportivo. Esposado le pidió permiso a un oficial para sacar sus pertenencias desde el interior del vehículo. El delincuente aprovechó para subirse por la puerta del acompañante y sin que nadie se diera cuenta, pasó al puesto del piloto, prendió el motor y arrancó a toda velocidad. Para escapar decidió atropellar a un carabinero que se interpuso en su camino y recibió un disparo que le atravesó con una bala la mejilla de lado a lado. Lo que usted va a escuchar a continuación es el llamado que el chupadeo le hace a un integrante de los Franklin. El sujeto conduce con el orejón Seba a su lado, quien va desangrándose y con un balazo en la cara. El orejón Seba a su lado, quien va desangrándose y se va desangrándose y se va desangrándose y se va desangrándose y se va desangrándose. Hola, hermano. ¡Pare la mente, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, que da coño! ¿Vos tenías alguna persona que cure para no llegarse para allá? ¿Despl Ministerio, hermano? No sé qué hacer con su marido. ¡¿A dónde estás con BacchTuario? ¿Dónde estás? ¡A dónde estás?! ¿ Somebody foi para la seiticaعة y la recoleta, hermano? Vos tenías una persona que le dio el mate, hermano. ¡Caçó la cara, hermano! Nooo ese hueso es brílgido, vos suuhiótomare, ese hueso es brílgido, lobo. ¿A dónde están, locos? ¿Me reconozó que su estupado y grande queréis que me lo lleves el machucón? ¿Está mal por el mano? ¿Que hago? Llévatelo al hospital, ¿quieréis que se muera el bastardo conche de tu madre? No, no, me dediqué a mi coche de tu madre. ¡Era fácil oferta y de la coche de tu madre me la llevo para la clínica Agustado y la coche de tu madre! ¡Para sacarte la coche de tu madre! ¡Tes guarqueiro! ¡Está buscando la coche de tu madre, maricón y la coche de tu madre! ¡Fue con mi hermano tío para cagarse su estupare! ¡Para sacarte la coche de tu madre! ¡Para exclirir la coche de tu madre! No, 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 no. El orejón Seba sobrevivió de milagro, tanto que las pocas semanas y aún con el rostro hinchado producto de su herida, ya estaba de regreso en sus andanzas.